El drama del final de los tiempos, o sea, la tribulación y la purificación del mundo y la iglesia, el ascenso y la caída del anticristo, y el triunfo del inmaculado corazón de María y la era de paz, están relacionados con las profecías de los papas que gobernarán la iglesia en este periodo. Hoy podemos sostener, sin lugar a dudas, que comprendemos más plenamente las profecías y nos maravillamos tanto de su asombrosa coincidencia que dejaría atónito hasta un incrédulo que las analice con buena fe. Aquí hablaremos sobre cómo las profecías relacionadas con la purificación del mundo y la iglesia están concluyendo, cómo están relacionadas con las profecías de los papas en forma sorprendente, y cómo las revelaciones de las investigaciones contemporáneas sobre todas estas profecías nos permiten ver con mucho más claridad que hace una década los sucesos impactantes que vendrán en el futuro. Al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María, le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos, y en pantallas verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar. Todos los links están en la descripción del vídeo. Ahora, Nuestra Señora dijo en Garabandal que luego de la muerte de Juan XXIII quedaban tres papas, más uno que no contaba por su poco tiempo en el cargo, y que luego vendría el final de los tiempos, que no es el final del mundo, sino un cambio del mundo. Luego de la muerte de Juan XXIII llegó Pablo VI, al que le sucedió Juan Pablo VI, el que gobernó sólo 33 días y era el que no contaba la Virgen. Más tarde vino el pontificado de Juan Pablo II, para culminar con Benedicto XVI. De modo que, a partir de ahí, quien gobierna la Iglesia ya está en el final de los tiempos. Mientras que la profecía de Malaquías sobre los papas es coincidente con la de Garabandal. La profecía de los papas de Malaquías se trata de 112 frases cortas en latín, identificando a cada uno de los papas desde Celestino II en 1143 en adelante. A Juan Pablo II lo describe como del eclipse solar, y fue el único papa que nació el día de un eclipse del sol y fue sepultado el día de otro eclipse del sol. Benedicto XVI se describe como gloria del oligo, y eligió el nombre del fundador de la orden benedictina en cuyo escudo hay un oligo. Y el lema 112, el último, que teóricamente correspondería a Francisco, en términos cronológicos, lleva el nombre de Pedro el Romano. Este lema Petrus Romanus de Malaquías, según las ediciones corrientes, dice En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, se sentará en el trono Petrus Romanus, que pastoreará sus ovejas entre muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las siete colinas será destruida, y el terrible juez juzgará a su pueblo. Y termina con las palabras, el fin. Algunos estudiosos piensan que este último lema no describe a un solo papa, sino que representa a una serie de papas. En el enigma de la profecía de San Malaquías sobre los papas, el jesuita Juan Manuel Igaratúa desdobla el último lema en dos. El padre Igaratúa se basó en la secuencia original de los lemas de la profecía, que habían quedado mutilados en ediciones poco cuidadosas, y sirviéndose del llamado número aureo, determinó que los lemas de la lista serían 113 y no 112. El padre Igaratúa pensaba que el lema Petrus Romanus contendría por lo menos dos papas significativos. Uno sería el papa que reinaría durante la persecución de la iglesia romana, que pastorearía sus ovejas entre muchas tribulaciones, a quien llama impersecuciones, y le atribuye gobernar en el momento del anticristo. Y el último lema, el 113, sería Petrus Romanus, que corresponde al pontífice reinante en el momento de la intervención de Jesucristo y la derrota del anticristo, inmediatamente antes del triunfo del Inmaculado Corazón de María, el nuevo Bentecostés y la Era de Paz. Y entonces, ¿por qué San Malaquías no le habría puesto nombre al que Igaratúa llama impersecuciones? Fray Giovanni María encontró recientemente la respuesta en San Ireneo, padre de la iglesia del siglo II. Según San Ireneo de León, el anticristo no tiene nombre. En su obra Contra las herejías, escribiendo sobre el número de la bestia o del anticristo, dice que se ha guardado silencio del nombre porque no es digno de ser proclamado por el Espíritu Santo. Si hubiera sido proclamado por él, tal vez hubiera durado mucho tiempo, pero como era y ya no es, y sube del abismo y va a la perdición, como si no existiera en absoluto, su nombre no fue proclamado porque no se proclama el nombre de lo que no existe. Y es por eso que en el Apocalipsis lleva un número, el 666, porque el anticristo era, no es y vendrá la destrucción, como si nunca hubiera sido. El anticristo negó su propia naturaleza creada por Dios, a tal punto que perdió el nombre que Dios le había dado. De modo que vive como alguien que ya está entregado prematuramente al juicio de la condenación. De hecho, el anticristo y el falso profeta, que sería este papa, serán los que inaugurarán el lago de fuego por los simbólicos mil años, antes de que todos los demás condenados se unan voluntariamente al mismo destino al final de los mil años. Y si el papa sin nombre es del anticristo, entonces su predecesor, Gloria del Olivo, o sea, Benedicto XVI, sería necesariamente el catejón, o sea, el que estaba obstruyendo la llegada del anticristo. Por otro lado, el padre Pío le dijo al padre Amort que el tercer secreto de Fátima dice, en realidad, que Satanás será introducido en el seno de la iglesia y dentro de muy poco llegará a gobernar una falsa iglesia. Y el padre Malachi Martin coincidió que el último papa estará bajo el control de Satanás. Pero que puede haber vendido el alma al diablo a cambio de favores, o Satanás podría sujetarlo, controlando a las personas y las circunstancias que rodean a este papa. Ana Catalina Emmerich tuvo una visión de ese periodo que llamó la iglesia de las tinieblas. Y a su vez, la interpretación de Fray Giovanni María a través de San Ireneo parece estar relacionada con la figura del obispo vestido de blanco de la visión que publicó el Vaticano en el año 2000 como el tercer secreto de Fátima. Según hemos dicho en otro vídeo, los pastorcitos de Fátima identifican a uno de los personajes vestidos de blanco de esta visión como papa, y al otro obispo vestido de blanco no lo logran identificar. Dicen que lo ven como una imagen distorsionada, como en un espejo. Por lo que se estaría aplicando lo que dice San Ireneo, que el Espíritu Santo no lo nombraría porque está destinado a no ser en el futuro. Y ahora esta interpretación global que estamos haciendo nos introduce una duda, hasta ahora no considerada, de si el relato que está mostrando la visión del tercer secreto de Fátima es sincrónico o no. Porque puede suceder que ambos obispos vestidos de blanco coexistan en el mismo momento histórico, uno como papa y otro como un sin nombre, o que correspondan a momentos diferentes de la historia de la iglesia, lo cual cerraría más ajustadamente con la interpretación de Igartúa. Sobre el desdoblamiento de dos papas del último lema de la profecía de Malaquías. Uno, un papa actuando legítimamente y otro bajo control de Satanás. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cómo van coincidiendo las diversas profecías de los papas que actuarán en el final de los tiempos y cómo coinciden con el resto de las profecías para este periodo. Y me gustaría preguntarte si crees que el obispo vestido de blanco y el papa de la visión del tercer secreto de Fátima coexistirán en el mismo momento histórico o que aparecerán en momentos diferentes de la historia.